Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Notiu, el noticiero de las universidades públicas de nuestro país. Hoy les traemos mucha información y vamos a comenzar desde el sur, porque investigadores de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco hallaron restos milenarios de un mamífero en la cuenca del Golfo San Jorge. El dato es que pertenecía al aero de los dinosaurios. Además, te contamos qué es la nanotecnología y cómo se aplica en los alimentos desde la planta piloto de la Universidad Nacional de Luján. La extensión es uno de los pilares en las universidades públicas. A través de ella se produce una conexión muy fuerte con toda la comunidad. Hoy, desde la Universidad de La Rioja, vamos a conocer el proyecto Tejiendo Vidas, que reúne a un grupo de mujeres de todas las edades y que además se vinculan con instituciones locales. Como sabemos, nuestra educación superior es inclusiva. Por eso, te presentamos el gran trabajo que se realiza con los adultos mayores desde la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y por supuesto que siempre es motivo de festejo el constante crecimiento de las universidades del conurbano bonaerense. Es por eso que felicitamos a la Universidad Nacional de General Sarmiento que cumple 30 años. Quedate ahí y acompañanos con toda la información universitaria aquí en Notivo. Estamos en Los Polobrines, partido de Malvinas Argentinas, segundo cordón del conurbano bonaerense, celebrando los 30 años de la Universidad Nacional de General Sarmiento. La UNGS, que así es como le decimos, es una de las tantas universidades públicas de la Argentina. Y aprovechamos esta celebración para reflexionar acerca del rol de las universidades en la construcción de un país. Pienso en los cientos y cientos de chicos y chicas que han obtenido sus títulos en esta universidad y los miles que están estudiando hoy en día. Creo que ha hecho una enorme contribución a la investigación científica y a recuperar la centralidad de la investigación en el proyecto de la Universidad Argentina. Una centralidad que en algún sentido quiso destruir la dictadura, que provocó una diáspora y la salida al exilio y la desaparición forzada de muchos y muchas investigadores. Creo que la UNGS, con su modelo de universidad que tiene foco en la investigación, ha sido parte de la contribución a recuperar la centralidad de la investigación en la Universidad Argentina. Hoy eso parece un dato de sentido común, pero hay que decir que hace 20 años, hace 30 años, eso era algo que todavía había que recuperar en el contexto de una democracia muy joven como la que teníamos. Cuando empezó la democracia, Argentina tenía 28 millones de habitantes y 350 mil estudiantes universitarios. Y 40 años después, la Argentina tiene 47 millones de habitantes, no duplicó su población, no duplicó su población y tiene 2 millones y medio de estudiantes, multiplicó por casi 8 la cantidad de estudiantes universitarios. Entonces, es un país que acompaña ese proceso, que hay cosas que no nos salen, no hemos logrado resolver todas las cuestiones económicas, la Argentina aumentó en este tiempo su desigualdad, pero al mismo tiempo que no hemos logrado resolver todo, hay cosas que la Argentina ha hecho muy bien, esto es un ejemplo de eso. La UNS se sabe política, se sabe expresión del rol que podemos tener las universidades y que puede tener el conocimiento que generamos las universidades en la construcción de sociedades más justas. Estamos en Comodoro Rivadavia, en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, investigadores del Laboratorio de Paleontología de Vertebrados de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de esta universidad, y en conjunto con un integrante de un museo de Estados Unidos, realizaron un importante hallazgo en la cuenca de Golfo San Jorge. En las sucesiones de campañas que organizamos, realizamos distintas exploraciones en la búsqueda de estos restos que después son traídos a la universidad aquí en Comodoro Rivadavia, en una de estas campañas que realizamos en conjunto con el CEMPAT, dependiente del CONICET en Puerto Madryn y el Museo Carnegie de Estados Unidos, en marzo de este año dimos con uno de los hallazgos más relevantes. Yo soy alumna de la carrera de Geología, ya próxima de recibirme. Actualmente estoy trabajando y soy parte del Laboratorio de Micropaleontología, donde hago mi tesis de grado en microfósiles, justamente. Estábamos tamizando sedimentos de la formación Lago Coleguapi, y tamizando esos sedimentos fue que nos llamó la atención un pequeño fragmento brillante, digamos, que tiene que ver justamente con el esmalte que recubre estos dientes, y que eran unos fragmentitos muy, muy, muy chiquititos, de unos pequeños milímetros, que eran justamente las cúspides de estos molares, de un fragmento muy chiquito de maxilar, de un mamífero, que efectivamente era el primer registro de mamífero cretácico en la cuenca del Golfo San Jorge. Soy tesista doctoral de la carrera de Geología. Actualmente me encuentro haciendo un doctorado en tafonomía, trabajando en la formación Lago Coleguapi, particularmente en la zona donde se realizó el hallazgo este del pequeño mamífero. Bueno, nosotros como laboratorio trabajamos en lo que es las cercanías de Sarmiento, en afloramientos aproximadamente a unos 80 kilómetros de acá de Comodoro Rivadavia y de la universidad, y particularmente estos nuevos hallazgos que estamos dando a conocer son de rocas, de afloramientos provenientes de la formación Lago Coleguapi, muy próximo al límite que llamamos KPG, que es el límite en donde se produjo esa extinción masiva que acabó entre varios grupos animales, con los dinosaurios también. Hola Belén, hola país, estamos en la Universidad Nacional de La Rioja, en su sede central situada en la ciudad capital, denominada la ciudad de la ciencia y la tecnología. Hoy queremos hablarles sobre una práctica que es el tejido, que se da particularmente en las provincias del norte y también en nuestra Universidad Nacional de La Rioja, de la mano de las eximias. Las eximias son un grupo de tejedoras que pertenecen a un proyecto de extensión denominado Tejiendo Vidas, que cuenta con el auspicio de la Secretaría de Políticas Universitarias. Surgió ya hace ocho años, este es nuestro octavo año de vida, a partir de una inquietud de aprender ciertas técnicas de tejido y rememorar técnicas ancestrales. Ha surgido como un grupo de contención, un grupo de generar vínculos con otros seres y que también se agudizó durante el proceso de la pandemia. Llevamos ocho años de vida, en la actualidad somos cerca de 30 mujeres, donde nuestras menores estudiantes tienen entre 6 y 7 años y las mayores rondan los 80. Planificamos encuentros y viajes a los centros de producción textil tan fuertes del noroeste y a su vez tiene como objetivo generar espacios sociales y artísticos. Tejemos a pedido de organismos externos, por ejemplo el Hogar San José, es un hogar de ancianos, facendas, en donde encontramos jóvenes con consumo problemático y tejemos colsas o prendas para esas personas. Sí, pude viajar a Malanzán y fuimos a las teleras de Tuaní, ellas hacían todo artesanal. ¿Por qué las eximias? Una charla, unas anécdotas que tenemos como compañeras y uno dijo, ¡ay qué lindo sos la eximia del tejido! Entonces, ya está, se creó. Eximias del tejido quedó, grupo de nuestro cabre a tierra. Sí, sí, es como que el sábado es totalmente nuestro. Es un proyecto de CPU, sí, de Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación y se encuentra remarcado en proyectos de extensión de la Universidad Nacional de La Rioja. Bien, como vimos en la nota, los sábados de la UNLAR le pertenecen a las eximias y desde el proyecto de extensión valoramos este espacio terapéutico y de intercambio generacional. Desde la Universidad Nacional de La Rioja, saluda Florencia Morales Allende. Nosotros estamos haciendo budines con aquafaba, que se hace a través de la cocción de los garbanzos. Primero los garbanzos se remojan y luego se cocinan. El líquido que queda de la cocción nosotros lo llamamos aquafaba. Es un tema bastante conocido por la comunidad vegana, porque ya lo estaban utilizando desde más o menos hace 10 años, 15 años, pero ahora lo estamos descubriendo que tiene una aplicación industrial muy interesante, porque nosotros podemos espumarlo y se pueden formar merengues. De hecho, en nuestro laboratorio estuvimos desarrollando merengue, helado con aquafaba y ahora este proyecto que lo estamos trasladando a la planta piloto, que es budines. Es nuestro primer proyecto que sale del laboratorio a la industria. Desde la universidad hemos desarrollado durante cuatro años estandarizar la coafaba y ahora nos toca trasladar esto que estamos desarrollando a la escala piloto, que es en la universidad, para después poder aportar en la industria. Este budín tiene la diferencia con los otros budines industriales, es que no lleva para nada ni huevo ni leche. Entonces, no solamente se beneficia aquella persona que elige el camino del veganismo, que puede consumir un producto industrializado de buena calidad, sino también aquellas personas que son alérgicas al huevo y la leche. Entonces, hay un grupo de personas que se venían muy beneficiadas con este producto. La ventaja de la coafaba al huevo es que es más inocua desde el punto de vista microbiológico. Entonces, es más fácil de transportar y tiene unas propiedades tecnológicas similares a la clara de huevo. La idea es que nuestro budín se asemeje lo más posible al budín tradicional, industrial, y que la gente no pueda distinguir uno del otro y que tenga la misma calidad. Es un proyecto que nos da muchas satisfacciones porque no solamente lo hacemos docentes de la universidad, sino que participan muchísimos alumnos de la carrera de Ingeniería en Alimentos. Entonces, tuvieron la posibilidad de hacer propio este proyecto, primero trabajando en el laboratorio y después llevándolo a la planta piloto, que le da un plus muy importante para alguien que quiere, que le gusta la Ingeniería en Alimentos, la tecnología de los alimentos, porque es una experiencia que es invaluable. La planta piloto, que se llama CIDEPA, es el Centro de Investigación de Tecnología de los Alimentos de la Universidad Nacional de Luján, que es un espacio donde podemos hacer ensayos tanto desde el punto de vista de queso, como cualquier línea láctea de panificados y de carnes, y tenemos la posibilidad de tener una escala más pequeña que la industria y donde pueden participar tanto docentes y lo más importante, los estudiantes de alimentos y otras carreras también. El programa educativo de adultos mayores de la Universidad Nacional de Río Cuarto es una iniciativa nacida hace 31 años atrás. Desde entonces, se ha convertido en un antes y un después en la historia de miles de hombres y mujeres de la tercera edad. El arte, la cultura, a través de la universidad pública, viven en el corazón de cada uno de sus protagonistas. Cuando yo me jubilo, después de muchos años trabajando con un horario así muy riguroso, con la familia, con los hijos, ya habían crecido los nietos, me pareció interesante la propuesta, que ya la venía viendo hace unos años, de participar en talleres con personas que eran más o menos de la misma generación, para ver cosas que no había podido ver a lo mejor en la rutina de todos los días y para seguir aprendiendo. Para mí el PEAN es todo, ya como que forma una parte de mi vida, ya no podría estar sin ir o es más lo que le comento a mi familia, gente que conozca, y vayan al PEAN porque se van a reintegrar, porque no solamente lo que uno aprende en sí, sino el grupo de gente que conocés. Se lo recomiendo a muchas personas porque algunos tienen temor, piensan de que a lo mejor tienen un estudio primario, que tienen que tomar notas, que no van a poder entender lo que se habla, pero en general los docentes se acercan mucho y lo que ellos nos ofrecen está al alcance de todos, ¿no? Te juntás con compañera, es una vez por semana que vos decís, bueno, termino rápido de hacer mis quehaceres para tengo clase a las dos, ponele, y vos sabés que a las dos tenés una cita con la vida, digo yo, ¿por qué tengo una cita con la vida? Porque estoy con gente haciendo cosas que me gusta, con gente que me gusta, en el lugar que me gusta, entonces miércoles, a esta edad, yo tengo 73 cumplidos, pero me siento, no sé, no digo que tengo 20, pero adentro los tenés. Investigación, extensión y producción de conocimientos son ejes fundamentales que atraviesan a nuestras universidades. La inversión pública es necesaria para garantizar el aporte de nuestras instituciones educativas al desarrollo nacional. En este contexto político que estamos atravesando, es de suma relevancia la presencia de los medios de comunicación públicos para democratizar la información y el conocimiento en cada punto de nuestro país. Autoridades reflexionan sobre el gran trabajo que se viene realizando en el sistema universitario y su impacto en la sociedad. En un momento donde candidatos y candidatas nos hablan de motosierra, de dinamita, de cerrar y de privatizar medios públicos, de construir un gran negocio en este lugar, en la televisión pública, levantando una torre de 100 metros, creo que es imprescindible que todos y todas salgamos a defender a los medios públicos, porque los medios públicos son la garantía de construcción de ciudadanía, de diversidad, de inclusión, de federalismo, de de algún modo dejar que la cancha inclinada que plantean los medios privados empiece a estar un poquito más pareja, que la gente sienta que puede tener información confiable, sin noticias falsas, sin espectacularización de la violencia, sin gritos y sin alarmas, una información confiable y una programación que nos incluya a todos y todas. La televisión pública tiene que interactuar y así lo viene haciendo con los distintos organismos públicos, la educación es un pilar como la ciencia, como la voz de las religiones o los derechos humanos, eso nos identifica, eso genera identidad nacional y tenían que estar ustedes porque hemos hecho muchos programas con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y tenían que estar las universidades, en realidad ya participan en convenios que hacemos en nuestro laboratorio de innovación audiovisual, pero bueno, ahora llega la pantalla así que estamos felices. Los medios públicos son fundamentales en una democracia porque la comunicación no es solo privada, no puede ser solo privada, esto no es una consideración ni personal ni solo un espacio político, esta es una regulación, existe la ley, la televisión y los medios tienen un área que son del sector privado, los medios públicos cumplen otro rol en donde sobre todo las audiencias son concebidas como sujetos de derechos, no solo como objetos de consumo y por supuesto otro sector que son las organizaciones sociales, así que me parece que eso es fundamental. Me parece importantísima la presencia de las universidades en la televisión pública y en realidad en todos los medios de comunicación, creo que estamos en la sociedad del conocimiento y la forma es que todos y todas tengamos acceso a los insumos culturales que se producen. Fundamentar los medios públicos en general que se sumen los medios públicos universitarios también sobre todo fortalece la democracia y en este contexto de 40 años de democracia creo que darnos a conocer y poder llegar a todos y todas también genera mayor información mayor formación y fortalece los debates públicos y el derecho humano a la comunicación. Quédense aquí en NotiU para disfrutar del coro juvenil de la Universidad Nacional de La Plata un espacio creado en 1983 y que se encuentra en constante crecimiento. La Universidad Nacional de La Plata tiene tres coros consta con tres coros en sus elencos principales corales el coro juvenil de la Universidad Nacional de La Plata que yo soy uno de los directores que está a cargo el coro universitario que es el coro madre de alguna manera que cumplió 80 años el año pasado y el coro de cámara el coro juvenil tiene justamente está cumpliendo 40 años se ha fundado con la democracia en el año 83 y somos muchos los músicos y directores de la ciudad que hemos pasado por las gradas del coro juvenil y nos dejó marcada la vida en mi caso convenciéndome de dedicarme a esto siempre se formó por alumnos y alumnas de colegios secundarios de la ciudad con edades un promedio de edad entre 17 y 18 años al momento de ingresar haciendo memoria de la época que yo cantaba o también de la época que lo vi como colega dirigiendo otros coros y ahora que estoy trabajando aquí como docente manejó un número entre 30 y pico y 40 integrantes entre hombres y mujeres tuvo un pico de integrantes en el año 97 98 que fueron 55 creo que un momento que se recuerda por un coro donde ganó concurso se presentó a muchos certámenes donde obtuvo muchos premios y pos pandemia tenemos la hermosa noticia para comentar ya la ciudad lo sabe porque este es el coro semillero de la ciudad de alguna manera hemos llegado a 70 integrantes en este momento hay 68 desde nuestro punto de vista es muy sano que estas cosas no se pierdan que se siga trabajando socialmente que la suma de las partes sea más importante que el desarrollo individual y eso es la principal característica que tiene un coro también soy músico estoy en el conservatorio entonces me recopaba la idea de ir a otro coro además del del conservatorio y acá estoy lo más copado creo yo es el grupo que se ha armado tan numeroso que los directores acepten tener un grupo numeroso terminan divirtiéndose mucho todos se comprometen unos llevan a otros y termina haciendo un coro muy grande donde la pasas muy bien porque están todos felices digamos es una actividad recreativa y está muy bueno porque es muy comprensivo no tenés que ser músico tener un conocimiento previo vos podés venir despejarte te enseñan a cantar técnicas te enseñan a leer partituras también te llevas bien y tenés un lugar de dispersión que está muy bueno porque al ser muchos hay grupos de identificación para todos así que está muy bueno que un lugar como este tenga las puertas abiertas para todos los jóvenes de la ciudad vengo desde noviembre de 2021 había hecho canto en su momento pero es muy difícil estar en un coro es mucha más gente y la verdad que te reaccionas mucho más pero no en un coro nunca se me había ni cruzado por la cabeza la verdad empezar en algo así todos están súper cómodos la verdad si te equivocás tenés gente que te va a cubrir nadie te va a juzgar y mientras vas empezando va a haber un montón de gente que va a estar al lado tuyo para enseñarte la verdad que empezar es súper fácil y hay un montón de gente que viene todo el tiempo está buenísimo porque aunque no sepas nada vas a ir aprendiendo yo entré sin saber leer música y todo pero es súper accesible los directores les encanta que venga más gente tenemos un montón de actividades recopadas la gente en sí es re piola se juntan todo el tiempo hablan todo el tiempo están todo el tiempo como invitando a que se unan a los grupos y está buenísimo tanto para ser amigos como si te gusta cantar cuando seं Chegadou se juntan todos sonido 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!